y bienvenidos nuevamente a nuestro último segmento de entre nosotros en lo que es tu canal musical y nos fuimos hablando de proyectos y nos vamos a seguir quedando en proyectos porque porque es un tema amplio porque tú como ser humano tienes proyectos en tu vida personal ya sea con relaciones pero también ya sea con tu trabajo o sea en tu trabajo cuántas veces ha cambiado de trabajo en la vida bastante yo he cambiado bastantes trabajos mija ha cambiado bastante porque porque pues necesito me aburro a veces me aburro de hacer lo mismo so te pregunto y honestamente honestamente te pregunto tú y con toda la sinceridad del mundo raiza quiero que me conteste con todas las sinceridad del mundo tú piensas que si tú me vi tú hubieras enfocado en en vez de aburrirte hacer un poco más y hay un poco más allá me vi uno de tus supervisores o alguien se hubiera dado cuenta oh wow está y hubiera abrido otra oportunidad en tu fíjate no porque es que se abrieron todas las puertas yo abrí todas las puertas de ese trabajo donde yo podía llegar me entiende y después dije yo encuentro que aquí no voy a crecer más nada no me van a pagar no me van a pagar más me entiende y tengo que sacrificar mi weekend con mis hijos y le tuve que decir adiós al trabajo una buena experiencia sí sí una buena experiencia porque todos los trabajos que he tenido han sido de buena experiencia pero le tenía que le tuve que decir bye porque me aburrió y no me y no no iba a crecer ahí en esa compañía me entiende pero tú le diste de cuenta le diste un tiempo y te diste de cuenta que no iba a crecer en esa compañía que no iba a echar ni para adelante ni para atrás y no era lo mío tampoco no eso como que no me llenaba a mí y también eso se comprueba de que si no te gusta algo no va a durar si no tienes pasión por ese trabajo no lo vas a hacer porque tú crees que es importante que dicen que es importante que tú trabajes en algo que te gusta porque tú crees que hay ciertas personas que se destacan en ciertas carreras porque porque es lo que le gusta lo que le apasiona porque carmelo anthony es carmelo anthony porque le gusta jugar el baloncesto y desde cuando está jugando desde un niño desde chiquitito me entiende porque lady gaga es increíble con esa voz porque le gusta es algo que le apasiona porque daddy yankee o rafi pina o todos estos estos cantantes estos artistas urbanos se han superado porque porque es lo que le apasiona el cantante este quien fue jonceta que era pisero exactamente o sea mi gente y mira y ahora tiene dinero y se hizo en su carrera porque porque siguió noche y día ahí 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 no porque lo suspendieron una vez del trabajo dijo que no voy a vender más pizza porque ya no puedo cantar pero él estaba haciendo las dos a la misma vez él estaba joseando para poder este hacer su sueño realidad exactamente si tú piensas que tú vas a llegar a tus sueños trabajando un 8 a 5 para alguien y cuando tú sales de ese trabajo tú no vas a tu casa inviertes tiempo en tu familia inviertes tiempo en ti no vas a llegar a ningún lado entonces no vamos a ser mediocres y vamos a envidiar a la gente que sí está haciendo algo para superarse no vamos a odiar a esas personas no vamos a apoyar a esas personas cogerlos de ejemplo de ejemplo wow esta muchacha tiene su trabajo y ella no solamente tiene su trabajo ella tiene esto tiene lo otro tiene lo suyo tiene sus hijos tiene su pareja tiene su casa y sigue para adelante nos hemos envuelto en un mundo mediocre de que si yo no tengo la misma superación que tú me enojo porque y también el sistema tú no sabes lo que yo no sé lo que ella tuvo que hacer para superar exactamente la gente ve lo bonito pero no ve todo el proceso que tuvo que pasar esa persona y adicional de eso que a la gente le gusta vivir en el sistema o sea yo me levanto un 8 a 5 un 8 9 lo que sea y ahí me quedo así no vas a llegar a ser millonario así no vas a llegar a tener la mansión que tú quieres así no vas a llegar porque sinceramente esto es un sistema llegas a una edad y que vas a vivir del chequecito que te dan y si está porque nosotros no sabemos cuántos viejitos no hemos visto en la calle que están en Walmart que están trabajando porque el cheque no les da por eso yo en lo personal tengo mi trabajo porque soy maestra de niños tengo mi estoy en un negocio que también lo hago pero tú sabes por qué me dedico todo el tiempo por eso porque yo voy yo tengo una visión cuando tienes visión y tienes propósito todas las cosas llegan así mi mito es amén amén ya si mejor no lo pudiéramos haber dicho o sea cuando tú tienes una visión cuando tú tienes un sueño cuando tú tienes una meta y no solamente eso cuando tú tienes la salud claro para hacerlo darle gracias a dios que tenemos la salud o sea estamos completos que nos levantamos todos los días estamos todos los días para poder hacer un trabajo y ejercerlo mi gente no tomemos el tiempo de por tiempo todo el mundo tiene el mismo tiempo la misma hora los mismos segundos en esta vida o sea si tú no cumples con lo que tú quieres cumplir es solamente culpa de nosotros mismos tienes que tener voluntad porque la motivación va a aparecer pero si tú no tienes voluntad y dices sabes que esto yo lo voy a tomar créeme que te vas a quedar en el mismo lugar porque no esto no viene de que venga alguien que te haga un chillí de si dale 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 y de momento no 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 esto es voluntad esto es porque yo lo quiero no porque yo lo quiero y porque yo lo voy a hacer eso es verdad o sea no y a nuestros amigos televidentes o sea ustedes se lo están disfrutando el programa pero para nosotros darle este programa alguien se tuvo que sacrificar alguien tuvo que coger un memo alguien tuvo que cogerle su tiempo para estudiar un diálogo para hacer un programa para inscribirlo un productor ejercerlo o sea todo en la vida cuesta sacrificio o sea todo para nosotros llegar aquí yo tuve que trabajar un día completo no coger almuerzo para poder salir temprano para entonces dejar la comida hecha en la casa para llevar la niña a cuido de mi papá para dejarle la comida a mi esposo en el microondos o sea todo es un sacrificio para yo poder llevar este mensaje y cumplir mi sueño porque eso es un sueño y eso era una meta que yo tenía y gracias a dios por mi dedicación verdad aquí estamos me entiende porque yo sola no lo puedo hacer gracias a mis colegas que me apoyan muchísimo o sea yo no puedo mencionar las veces que yo las llamo a ellas no puedo pero para eso estamos para eso estamos mi gente para eso estamos porque si de verdad tú tienes sueños y tú tienes metas y tienes un círculo alrededor tuyo que te apoya y está contigo y está que que te levante mi gente vas a tener lo mejor en la vida y si tú estás en un círculo donde tú eres la persona más interesante inteligente o eres la persona que más está avanzando dentro de tu grupo necesita moverte de ese grupo si tienes que cambiar de gente para que siga floreciendo y creciendo como persona eso es así porque yo mira yo te voy a decir algo a mí no me importa cuánto la persona diga ah yo soy con esa persona pero yo no soy con esa persona te voy a decir algo te vas a convertir en esa persona a lo largo o a lo temprano tarde o temprano te vas a convertir en esa persona porque dime con quién andas y te diré quién eres tú al final del día vas a atraer lo que es ya es que eso vamos a asegurarnos ser una persona buena una persona positiva para poder atraer lo bueno y lo positivo en la vida mi gente mi gente nos vamos a despedir vamos a seguir con el tema todo lo nuevo es emocionante en el nuestro próximo programa muchísimas gracias por estar aquí con nosotros chicas gracias por estar con nosotros en tu canal musical en nuestro programa llamado entre nosotros gracias por estar aquí con 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 nosotros ¡Gracias!